¿Soy yo o no dejas de caer en nuestros trucos? ¿Soy o no dejas de caer en los trucos? ¿Soy o no dejas de caer en los trucos? ¿Soy o no dejas de caer en los trucos? ¿Soy o no dejas de caer en los trucos? ¿Soy o no dejas de caer en los trucos? ¿Sabes quién era bueno disparando a los patos? Polly, es una pena lo que le pasó. Vic. ¡Deberías de haberte visto la cara! ¿Qué ha sido eso? ¡Estamos llenos de sorpresas! ¡Soy o no dejas de caer en los trucos! ¡Soy o no dejas de caer en los trucos! ¡Soy o no dejas de caer en los trucos! ¡Soy o no dejas de caer en los trucos! ¡Soy o no dejas de caer en los trucos! ¡Bien! 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 Tengo que Podría utilizar esa grúa para atravesar la barrigada No la va a poder hacer Tengo que bajar Podría utilizar esa grúa para atravesar la barrigada Tengo que bajar ¿Cómo funciona este trasto? No tengo ni idea Solo sé que este parque lo diseñó una cría Creo haber leído algo El padre de la mocosa era un millonetis Un padre forrado atormentado construye un parque para su hija bolibunda Bueno, imaginación no le falta Eso seguro Puede ser O tal vez haya que arrojar De una roca ¿Ellos no saltan de todas partes? Sí, pero saltar ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde? ¡Gracias! 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 Debo despejar la zona antes de rescatar a los rehenes. Debo eliminar a los hombres del Joker antes de rescatar a los rehenes en la noria. En cuanto tenga para la entrada de una casa, lo mejor. Esto es demasiado peligroso. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué fuerza! ¿Dónde estás, Vázquez? Sabía que no tenías incórdia y lavanda. Hazme que salí una puta vez porque le estás jodiendo a San Valentín a tu sermosa. Igual sí tiene lo que hace falta. Seguro que le ha dolido. ¡Por aquí! Est .... Estas headedas for managements. ¡Margaita! Piscina se encuentra el coche de la coche. ¡No, no nos게요! ¡Suscríbete! 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 Aguanta, me dirijo a tu posición. No, no lo haces. Puedo ocuparme yo. Busca al Joker. Acabemos con esto. Vale, pero si pasa cualquier cosa. Te lo haré saber. ¿Lo has oído? ¿Aquí te busco un desgarrado? ¡Banker! ¡Aquí! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Se ha escrapado! ¡Granada! 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 ¡Joder! ¡No se anda con tonterías! ¡Déjame ocupar con la puerta! ¿Quién anda tocando las puertas? ¡Dum! ¡Cuidado, chicos! ¡Mr. J dice que le ha entrenado dos de los mejores justicieros de Gotham! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Está aquí! ¡Au! ¡Qué daño! ¿Vamos a por ella o qué? ¡Que lo sepas, patosta! No tienen seguro, que acabará muriendo por las heridas que... ¡Aquí está! ¿Quién anda tocando las puertas? ¡Y otra más! ¡Vamos! ¡Saya! ¡Seremos buenos! ¡Te lo prometo! ¿Qué ha sido eso? Tengo que bajar de ahí a los rehenes. Si pirateo el terminal, tal vez pueda activar la noria y lo consiga. ¡J Performa la bautla! ¡Que ha sido fallible! ¡Gracias! ¡Qué ha sido lo que hiciste aquí, Har Resources! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Bad Girl! Voy a contarte un secretito. Nunca me había molestado tanto por nadie, de verdad te lo digo. ¿Y por qué? Porque me preocupa, y mucho. Mira, Batman no es el mismo desde hace unos meses. Si no llega tarde, está agotado. Si no está agotado, está preocupado. No deja de cometer errores tontos, creo que lo llaman. Cerebro de bebé. La mejor cura para el cerebro de bebé es librarse de los bebés. ¿A quién llama bebé? A ti no. Más le vale. Vamos allá. Si crees que va... Puedes salvarte, te equivocas. Ya puedes rezar por... ¿Pero qué? ¡Eseña! Estoy bien, Bad Girl. Pero no puedo decir lo mismo de Gordon. El Joker lo retiene. No planea nada bueno. No. ¡Por la Guardia! ¡Sala! Cuando los dinosaurios, ese bicho era el rey del mar. Qué locura, ¿eh? Imagina que esos bichos siguieran vivos. Y a ti, Polly, está a punto de devorarse un... No tenéis idea de lo que habláis, idiotas. Imagina que sacas ADN de dinosaurio de un insecto de un insecto de una naranja. Tengo que liberar a los rehenes. ...y piernas para hacerlos transparentes. Hoy en día todo es procesado. Azúcar, harina, cristal... ¿Nos gusta el azúcar blanco? Y el cristal transparente. ¡Ah! 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 ¿Qué coño estás hablando? ¿Lo vas a poner? ¡Deja de decir dónde tenías! ¡Cállate! ¡Es ámbar! No cristal, el cristal es arena. El ámbar es resina fosilizada. ¡Cállate! ¡Vete al río! ¡Te echamos al río! ¡No es un dinosaurio! ¡Es un kraken! ¡Y nunca existió! ¡Nunca! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Eso ya lo veremos! ¿Qué pretendes decir con ya lo veremos? ¡No, señor! O existía o no existía. Y no existía. ¿Y si el kraken era un dinosaurio? El kraken es una criatura mítica. Es totalmente inventado. Es un cuento. Vale, cierra la boca o un haz lo que es cuento. Ha, 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 ha Ah, ¿está bien? Ah, ¿está bien? ¡Eres burritiza! ¡Eres burritiza! ¡Eres burritiza! ¡Eres burritiza! ¡Eres burritiza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No está! ¡No la veo! 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 ¡No la veo!